Música Con el tradicional despegue inaugural, la presentación de proyectos artísticos y el ascenso a la Loma de la Cruz inició esta mañana el Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo que organiza la Asociación Hermanos Aís de conjunto con el Sistema Institucional de la Cultura. El homenaje a los 30 años del evento y a los 65 de Casa de las Américas y al Instituto Cubano de la Arte e Industria Cinematográficos significan las actividades que se desarrollarán hasta el próximo 7 de mayo en esta ciudad oriental. Más de 20 eventos están previstos en la presente edición de romerías de todas las manifestaciones artísticas donde se unen tradición y cultura. Participantes de Cuba y alrededor de 10 países están presentes en este festival que convierte en cada año Holguín en la capital del arte joven cubano. La Romería de Mayo es sin duda el festival más importante que realiza la Asociación Hermanos Aís cada año. Es ese festival al cual quieren ir todos los jóvenes creadores, no solamente de nuestro país, sino también de otras partes del mundo. Vuelve a ser Holguín siempre durante estos días la capital del arte joven. Nosotros aspiramos a caigas más también a nivel internacional. Para nosotros es la oportunidad primero de compartir escritores, artistas de todas las manifestaciones, cubanos de diferentes generaciones, coincidir con algunos de los fundadores. Uno piensa en eso, en cómo fueron los momentos iniciales de la romería en 1994. Es un momento muy complejo y cómo este evento ha ido creciendo, cómo las romerías siguen fieles a sus esencias, pero también se han ido redimensionando. Cómo lo hace la Asociación Hermanos Aís. Cada año nos llegan propuestas de todas las filiales de organización, desde todas las provincias. El comité organizador que radica aquí en la provincia de Holguín, que también es coordinado a nivel nacional, recibe todas esas propuestas. Y a partir de ahí se arma una programación que privilegia sobre todo a los jóvenes, pero también a maestros de juventudes, a miembros de honor, a escritores, artistas que son referentes para las nuevas generaciones. Yo creo que tenemos lo que nadie tiene. Tenemos la ciudad, tenemos el espíritu, tenemos el legado, que significa 30 años de una gestión cultural. Yo creo que esto está listo, porque este país necesita ese Festival Mundial de Juventudes Artísticas, porque tenemos que salir al mundo diciendo nuestra verdad y que sea desde los jóvenes, que sea por encima de cualquier tipo de discurso político, que sea sobre todo el arte y la promoción de la cultura, las que puedan venir a compartir. Como dice el discurso, que nos digan cómo es su hacha y cómo es su cruz. Yo creo que Holguín está listo, las romerías están listas. Pocas veces se ve un festival de esta dimensión, de esta, digamos, manera de tomar las plazas y parques con todas las manifestaciones artísticas. Esto es un trabajo muy importante que desarrolla el comité organizador con muchos meses de antelación, donde priorizamos que esté la presencia de todo nuestro talento local, de todo el talento de la provincia, el movimiento de artistas aficionados nuestro, de casas de cultura, los asociados principalmente, todos los proyectos artísticos de los asociados, porque esa es la columna vertebral de este evento. Y no solamente participó el Gui, bueno, es un festival que además es mundial. Y acá se unen todas nuestras provincias también, todas las delegaciones del HS con sus proyectos, con los mejores proyectos que tienen a lo largo y ancho de nuestra isla, y se nos unen delegaciones extranjeras, que en esta ocasión también tenemos proyectos de Venezuela, está Brasil presente, está Colombia, entonces nos acompañan y todo esto junto pues forma este gran festival. Romerías de Mayo 30 años de Festival Mundial de Juventudes Artísticas desde Holguín, Cuba, del 2 al 8 de mayo dedicado al aniversario 65 de Casa de las Américas y al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos Porque no hay hoy sin ayer, Romerías de Mayo